Toyota Ersa Motor te ofrece este espacio. Nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el Partido Popular de Tres Cantos por las obras del enlace entre la M607 y la M40. Los socialistas consideran que Moreno busca un enfrentamiento con fomento en lo referente a las obras de dicho puente. Mientras tanto, el alcalde tricantino Jesús Moreno se compromete a encargar un estudio sobre una propuesta que ya ha sido descartada por fomento por considerarla inviable. Aquí hay un alcalde que ha enloquecido en buscar un enfrentamiento donde es una cuestión meramente técnica y de solución por parte de la colaboración y cooperación de las administraciones. Todas se han puesto a trabajar en ese sentido. La competente en la M607, que es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes en materia de transporte público, el Ayuntamiento de Madrid, Colmenar, Guadalix, Manzanares el Real, todos están colaborando excepto el alcalde de Tres Cantos, que quiere trasladar una imagen equivocada de una situación donde solo hablamos de un puente que efectivamente tiene un daño estructural y de que hay que cometer medidas. Probablemente lo primero son los vecinos, las vecinas de Tres Cantos y del resto de municipios que utiliza la M607 pedir esa mesura a Jesús Moreno, a que realmente no puede ir por libre a hacer su propia campaña personal a costa de la seguridad de los usuarios de la M607. No puedo recapacitar cuando hay 100.000 personas secuestradas diariamente en la M607, donde tenemos un ministerio y un director general de carreteras inoperativo, sin proponer absolutamente nada, más que paños calientes. El alcalde de Tres Cantos, que mira por el bien de todos los vecinos, ha hecho propuestas serias y además defendadas y apoyadas por el 100% del pleno, donde hablamos de una alternativa real, que supone descongestionar la carretera en nada de tiempo, utilizar el puente actual, construir otro puente en paralelo y que esto se pueda realizar en poco tiempo. Hemos hecho esa propuesta en la reunión que tuve la semana pasada. El día 7 le voy a ir a ver, quiero que me dé una respuesta. No me sirve una respuesta verbal, quiero que me base una mente en documentos en el que diga que no es verdad o que no es viable la propuesta que le ha hecho el alcalde de Tres Cantos. Yo mismo me he propuesto que si ellos no quieren invertir, no quieren hacer gasto, el Ayuntamiento de Tres Cantos estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad, ese gasto y hacer ese estudio de viabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!